Encontronazo en la cámara de senadores y es que nada más faltó que las quisieran agarrar del chongo Le platico, Lili Tellez y Kenia López Robadán empezaron a aventar insultos, vaya sorpresa Digo, a nadie, a nadie se las extraño esto, pero cuando les contestaron ya no aguantaron Las típicas que les gusta hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y en cuanto les sueltan una Luego, luego empezaron a llorar, empezaron a sentirse ofendidas y como van a ofender a las mujeres y que esto y que lo otro Pero ellas fueron las que empezaron a insultar a las mujeres específicamente, a las senadoras de Morena Y aquí fue cuando Lili Tellez sin, sin recurso o motivo alguno se lanzó en contra de Rocío Abreu Recordará usted a la senadora de Campeche, Rocío Abreu, que en su momento pues protagonizó un desencuentro con la propia Lili Tellez En donde se habló de todo tipo de temas, ¿no? Incluso el famosísimo tema de una persona a la que supuestamente ya está casado, tiene familia y que tuvo algo que ver con Lili Tellez No sé bien qué onda con eso y ya sabe que aquí no nos metemos con temas de pareja Aquí hablamos de política, señoras y señores Pero, al parecer las rencillas siguen latentes entre Lili Tellez y por supuesto Rocío Abreu Kenia López Robadán se metió a defenderla, empezó a insultar Pero, señoras y señores, les repito y les digo cuando ya les dijeron qué onda, no aguantaron y se quisieron hacer las víctimas Por supuesto, terminaron poniéndolas en su lugar Y, amigas y amigos, tenemos los videos, por supuesto, tenemos la información y los detalles Así es que, ayúdeme, ayúdeme para que esto llegue a más gente Además de esto, amigas y amigos, la compañera, la amiga, la comadre de Xochitl Galvez, perdón De Lili Tellez y de Kenia López Robadán para completar a las tres señoras de los gritos La señora de los brincos, Xochitl Galvez, confirmó que el PAN aportará ya 80 millones de pesos más a su campaña No sé si usted recuerda, pero apenas hace dos días, Xochitl Galvez empezó a llorar que no tenía dinero Qué pobrecita, que casi, casi que andaba pidiendo limosna Incluso pidió hacer una colecta ciudadana, que aportaran desde 10 pesitos Hasta unos humildes dos millones, si es que querían, ¿verdad? Y resulta, amigas y amigos, que el PAN, que tiene un buen de dinero Y que aparte, por debajo del agua, Marco Cortés, como lo comentamos, ¿qué sería? Según yo, el sábado o el viernes, Marco Cortés estaba pidiendo moche Estaba pidiendo moche a los diputados del Partido Acción Nacional Ni así les alcanzó, ¿dónde quedó la lana? Pues Xochitl se preguntó lo mismo Y ahora, cuando ya todo esto salió a la luz Casualmente, Marco Cortés apareció 80 millones de pesos de más Para la campaña de la priista panista Xochitl Galvez Agárrese, amiga, amigo, bienvenidas, bienvenidos a todos aquellos Que nos están acompañando a la transmisión en vivo Muchísimas gracias a los que nos están aportando y apoyando con su like Y compartiendo este video Ayúdeme con su comentario también, por supuesto Para que lleguemos a más gente Por acá ya somos 218 personas conectadas Dejen nada más compartir esto Por supuesto, en lo que usted también me ayuda Ahí va a compartir Deme chancecita Y ya estaríamos al 100, amigas, amigos ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran en este ya viernecito? Ya fin de semana, ¿eh? Ya fin de semana Por acá nos escriben La gente, Domingo Hernández Un saludo a Paulina Flores Víctor, buenos días Llegando y dando like De saludos desde Ciudad de México Lourdes Rodríguez Mi Víctor, buenos días Saludos desde Mexicali Javier Rodríguez dice La farmacodependiente De la Lela Tellez No sirve para hacer política Por acá saludos desde el DF Y dice por acá Kenia Robadán Seguro defendió a la Leles Porque dijo Yo soy su macho Gerardo dice La comadre Del esperpento Dicen por acá Bueno Ahí es amigos Vámonos con el tema Vámonos Ahorita seguimos con los comentarios Arrancamos Política para la banda Usted decide Ahí en los comentarios La porra ¿Para quién va? La porra te saluda Fuerte agarrón El que se llevó a cabo En la Cámara de Senadores Le explico lo que pasó Estaba llevando a cabo Un debate Dentro de la Cámara de Senadores Y se empezó a hablar El tema de mujeres Tema de paridad Etcétera Cuando esto estaba ocurriendo Casualmente Las que se ponen El pañuelo El 8 de marzo Y Diz que son sororas Y salen a marchar Empezaron a insultar A otras mujeres Rompiendo ese pacto De sororidad Que tanto dicen Apoyar Y estas dos personas Específicamente Tienen nombre Y se llaman Lili Tellez Y Kenia López Robadan Primero empezó Lili Tellez Que sin motivo alguno Empezó a insultar Esto a nadie le sorprende Pero empezó a insultar Dentro de un debate Y de repente Empezó a insultar A una persona En específico Que no estaba Debatiendo con ella Que no estaba Dentro de la discusión Con ella Pero como Lili Tellez Seguramente le tiene Un rencor Desde Un momento Que pasó Y que no se le olvida A la señora Tellez En el caso De Rocío Abreu Empezó a criticarla Ante todo esto Empezaron a decirle Incluso Enferma mental A Lili Tellez Porque se la regresaron Curioso caso Kenia López Robadan Salió a defender A Lili Tellez Insultando también Y cuando le respondieron De la misma manera No aguantaron Y se empezaron A ser las víctimas Empezaron a decir Pobrecitas de nosotros Que somos mujeres No nos respetan Ustedes empezaron A insultar señoras Lo que sí Es que amigas y amigos Este tipo de cosas No deberían de darse En lo absoluto En un recinto Como la Cámara de Senadores Independientemente De los partidos Lo que sí Amigas y amigos Es que le voy a mostrar Las grabaciones El video Del ocurrido El encontronazo Que una vez más Se dio entre Rocío Abreu Y Lili Tellez A ver Hay que poner todo El contexto Porque se estaba Hablando de Diferentes temas Insisto De paridad Y Lili Tellez Como sabemos No tiene discurso Kenia López Robadán Igual Y empezaron A meter temas políticos Y temas Que pudieran Tomarse como electoreros Aquí El momento Cuando inició Todo este show Educadas Y hay mujeres malas De mala entraña Como todas esas de Morena Que se sientan ahí Para muestra un botón Félix Tu compañera Mujer Operadora de los moches De Rocío Nale Que recibe dinero En efectivo Y está acusada Como tú De acoso sexual Esa De pelo chino De Campeche Esa es mujer Se supone Pero vaya Que es una mala E indecente mujer No echen todo En el mismo saco Ustedes Y nosotros Aunque seamos mujeres Somos muy diferentes Bola de corruptas Senadora Rocío Abreu Ojo Aquí hago una aclaración Porque Está hablando De que ¿Cuál es la acusación? De verdad Está siendo acusada Por agarrar moches Sobres amarillos Y todo este rollo Le platico Amigas Amigos Que Creo que fue el año pasado Cuando pasó este desencuentro Por primera vez En donde Se le señalaba A Rocío Abreu De haber Hecho la entrega De una lana No haber recibido Una lana Bueno esta lana Amigas Amigos Creo que no le conviene A la señora Lili Tellez Hablarlo Porque le explico En primera porque Rocío Abreu Ya lo aclaró Incluso las denuncias Que se hicieron En contra de ella En su momento Ya terminaron resueltas Y Ahí quedó No hubo ni un solo acto De corrupción Pero en el caso De que lo hubiera En el caso De que lo hubiera Y que Rocío Abreu De Si es que esto fue un Caso de corrupción Debería de ser castigada Pero sabe también Quien debió haber ser Castigado O castigadas La administración Del PRI En Campeche Del PRI El partido Que representa Lili Tellez Allá en Sonora Si Porque todo esto Esa grabación Ocurrió Cuando Rocío Abreu Trabajaba todavía En la administración Del PRI En Campeche E incluso Aquí hasta debería De estar embarrado Alito Pero eso No te lo dice Lili Tellez Ni mucho menos Te va a decir Que todo esto Se resolvió Y que no hubo Ningún acto De corrupción Pero bueno Vamos a escuchar La contestación De Rocío Presidenta Solo para Corregir A esta persona Que está mal De sus facultades mentales De verdad Que el tema De las anfetaminas Genera un daño Un daño terrible En la salud mental De verdad Que las drogas destruyen La que no gana Una elección Pero ni de reina Del carnaval Esa que se dedica A extorsionar A la gente Y al gobierno Habildeando Que es lo que sabe hacer Porque es lo único Que sabe hacer Al final de cuentas Que ni venga a hablar Aquí por Dios Si alguien es corrupta Que la llaman En su pueblo Lady ambulancia Porque ni siquiera He pedido la transparencia De los recursos Que ha recibido Yo tengo como comprobar Y eso es además Porque en mi tierra se sabe Pero la señora No quiere transparentar El dinero que se le da Para ayudar al pueblo Porque todo se lo roba Y la ladrona Es Lili Tellez Así como es una mujer Disoluta Como todos sabemos Y además Es una mujer Que no tiene ni moral Que al final de cuentas Ni en su pueblo La quieren Porque no sabe Ni siquiera Para qué es senadora De esa persona Que no sabe hablar Nada más De puras desubideces Porque no tiene Ni siquiera La capacidad de leer Es una ignorante Cualquiera Bueno aquí Se dio la respuesta De Lili Tellez Por tema de alusiones Y de repente De la nada Salió Kenia López Robadán A hablar Y dijo Yo voy a defender A mi amiga Y también voy a defenderla Con insultos Y también voy a defender Hablando de cosas Que no tienen nada Que ver con la discusión Ahí está el momento Hasta un minuto Por alusiones Permítame Permítame Se concede Hasta un minuto Por alusiones A la senadora Lili Tellez Que conteste La senadora ¿Cómo se apellida? Rocío Abreu Que conteste Quién le entregó El dinero En los sobres amarillos Que está en video Que conteste Cuáles son los nombres De los empresarios Con los que se ha reunido Para llevar a cabo Los negocios particulares De Rocío Nale Y a cuánto ascienden Los moches Que ha recibido Rocío Nale Y ella Que conteste Que conteste Perdón por hecho Por hecho Porque aquí La senadora Tellez Hizo mención A una corrupta Y la senadora Dijo efectivamente La senadora Tellez Dijo corrupta Y de pelo chino Y la senadora Abreu Reaccionó Si ella se da por aludida A propósito De esos dos calificativos Me parece preocupantísimo Pero más allá de eso Presidenta Después de escuchar A la senadora Abreu Decir una serie De Yo diría De agresiones Aquí no venimos a debatir Miren Ustedes defienden A los delincuentes Ustedes defienden A un gobierno corrupto Ustedes defienden A los sobres amarillos Ese es su problema Y lo tendrán Que justificar Ante la vida Y para el test creyente Ante Dios Pero aquí Me parece Presidenta Que vale la pena Conminar A todos A que no Entremos a una Descalificación personal Yo puedo Ser una debatiente fuerte Y lo soy Yo puedo argumentar Mis razones Y las he tenido Durante años Pero estas Descalificaciones personales De la senadora Abreu En términos Ofensivos Y en términos Violentos Me parece Que no abonan Al México Que todos queremos Porque más allá De que la señora Reciba dinero En efectivo En sobres amarillos Ese es su problema Y tendrá que resolverlo Pero venir aquí A ofender En términos personales No le resuelve A los mexicanos Absolutamente nada Ella lo tendrá Que resolver en Campeche En términos legales Y por supuesto En términos de vida Pero eso que acaba de hacer Concluyo Presidenta En esta sesión Demuestra La poca calidad En términos de debate No sirve A México Un senador O una senadora Que viene aquí A hablar A ofender Y a usar groserías No le sirve a México Gracias Pues Solita Se echó a la lumbre La propia Kenia López Robadán Justo lo que dice Que no sirve Es lo que hace ella Cada semana En cada sesión Tanto ella Como Lili Tellez Sobre todo Lili Tellez Es la que más Suele insultar A lo desgraciado Digo La señora Kenia López Robadán Suele repetir El mismo discurso Las mismas palabras Ya lo de siempre Ya estamos acostumbrados A que la señora Diga que tiene debate Pero siempre repite Las mismas cosas Insostenibles Bastante Pobre Incluso su discurso Aún cuando ya tiene años En la política Pero bueno Amigas y amigos Ahora Le paso Otro Otra de las cosas Que pasaron Aquí Tomaron la palabra Y Lili Tellez Empezó a decir Todas las senadoras De Morena Son esto Todas las senadoras De Morena Son lo otro Pero específicamente La de Pelo Chino Y esto A ver Sabemos Sabemos Que se refirió a ella Es obvio Que se quería referir a ella Y no por tema de que Ah pues es que dijo corrupta Entonces yo soy Yo me siento ofendida No Sabemos que eso fue directo No nos hagamos tontos ¿Verdad? No nos hagamos tontos Somos o nos hacemos De como por ahí dice O de tanto De tanto creerse Ya son Aquí Les dijeron Totalmente la verdad Aquí fue donde Kenia Robadán Se molestó más Incluso la propia Lili Tellez Y es que estas palabras Quedaron tal cual Les gusta hacer Pero no les gusta Que les devuelvan Con la misma Moneda Sí Así de simple Pero es para todas Porque primero empiezan Lo que se merece Sí Así de simple Pero es para todas Porque primero empiezan Y luego no aguantan Y luego no aguantan Permíteme compañera Rocío Aquí es una falta de respeto De la otra senadora Que se la pasa Filmando y grabando A los senadores Que están en tribuna A los senadores Que estamos aquí Sentados y en paz Y luego nos sube A las redes Con una serie de insultos Y de mentiras Y eso No lo corrigen Y eso no les llama la atención Entre mujeres Entre mujeres Efectivamente Fue un llamado El que hizo el senador Félix A las mujeres Y inmediatamente contestan Con una serie de tonterías De loqueras De sandeces Sí contestan así Y a la hora que se les contesta Exactamente igual No aguanta Gracias senadora presidenta No se vale Que se llegue A este tipo De descalificaciones De palabras Pero sí Dejar muy claro Porque no se vale No se vale Que el pueblo de México Y quienes vean La transmisión De este canal Crea Que esto es así En los debates Donde debería de ser Debates de nivel En primer lugar Decir que Lamento mucho Que se suban A decir Que reprueban Las ofensas Y las descalificaciones Si precisamente Ellos empezaron Ellas Las senadoras del PAN Con las descalificaciones Se subieron aquí A decir Una sarta de barbaridades Dirigiéndose específico A las mujeres De Morena Que donde yo me incluyo Así como millones De mexicanas En este país Y no acepto Ni tolero Que se refiera Así De esa manera Y Dijo una serie De barbaridades Hasta Mala entraña Cuando vienen De palabras Yo sé Vienen de palabras Y de la boca De precisamente De gente Sin ningún tipo De escrúpulos Y nada más Quiero decir Que no Que no somos Iguales Y no lo vamos A permitir Las mujeres De Morena Representamos La transformación Las mujeres Del PAN Representan La corrupción Y la vuelta al pasado Y no lo vamos A permitir Vámonos Pues así se dio El encuentro En la Cámara Alta Del Senado De la República ¿Usted qué opina? Su opinión es importante Y yo la leo En los comentarios Ayúdenme con su like Ayúdenme compartiendo Este video Para que lleguemos A más gente Y bueno Amigas y amigos Vamos a completar El trío De las señoras De los gritos Y ahora Nos vamos Con la que se fue De candidata Xochitl Galvez Que Resulta Que después De no tener Ni un solo peso O más bien De Sacar A la luz Que Marquito Cortés Se quería clavar Una megalagra La nota Xochitl Galvez Casualmente De un día a otro Ya sacó 80 millones de pesos De la nada De la nada Y es que los reclamos Llegaron a fuerte Y muy intenso debate Porque Marco Cortés Estaba hasta pidiendo Colecta a los diputados Estaban dando Su sueldo Los diputados Para la campaña De Xochitl Galvez Y de repente Xochitl Galvez dijo Pues no tengo Ni un solo peso Y todos se enojaron Y dijeron Acaray Marco Que está pasando ahí Incluso hasta Lito Moreno Dijo Yo estoy dando Un buen de dinero Del PRI Porque dice Xochitl Galvez Que no tiene De esto vamos a hablar Ahorita Amigas y amigos Pero Primero Quiero pasar a leer Algunos de los comentarios Así es que En lo que leemos Comentarios Rapidito Usted me ayuda A compartir Esta transmisión Usted me ayuda A compartir Esta transmisión Para que lleguemos A más mexicanas Y a más mexicanos Porque esto Que quiso hacer Marquito Cortés Señoras y señores No sé ustedes Pero hasta en el mismo pan Lo deben de castigar Y lo deben de denunciar A las de ya Ojo Ya hay panistas Que ya Se sintieron Bastante inconformes Ahorita vamos a hablar De ello Vamos a leer Algunos de los comentarios Que nos están llegando Por acá Dice Vamos duro Con Morena Dice Solos Desde Mexicali Baja California Por acá Julián nos dice Cuidado mexicanos La Lili Se escapó Del museo De las momias De Guanajuato Y por acá dice Esa rabadán Siempre habla lo mismo No sirve para nada Mejor que se vaya Ahí la mandan lejos Selena Dice Es horrible Escuchar a Lili Tellez Ojalá Ya se vaya de ahí Pues no Mi querida Selena Lamentablemente Para ti Para mí Para todos los mexicanos Esta señora Tiene una plurinominal Bastante Bastante segura Es decir El tercer puesto De los plurinominales Es decir La vamos a tener Nos guste o no Seis años Más en el Senado De la República Porque va a ser candidata Pero tiene segura La pluri Por acá Merry Christmas Nos dice Esa mujer Es muy vulgar Su físico Lo demuestra Y cuando habla Se confirma Por acá dice Lili Tellez Y Kenia Señoras Esas temas Son de ustedes Quien lo pone En el lavadero De sus casas Por acá Se señala Las senadoras A puro chusmear Por acá Nos comentan Buenos días Marta Laura Paulina Nos dice Toma Lela Tellez Cómo te quedó El ojo Por acá Buenos días Mi querido Hugo Espinosa Valentín Dice Buenos días Desde Poza Rica Saludos hasta Poza Rica Jorge Ponce También un saludote Por acá Y por aquí Nos dice Noralba Cuando estaba chica A veces nos peleábamos Entre hermanos Y gritábamos Como Kenia Mi madre Nos decía Tómenle un libro Y ponte a leer Eso deberían de hacer Estas señoras Un saludote Mi querida Noralba Muchísimas gracias Por estar Todos los días Por acá Vale Bueno Continuamos Con las noticias Amigas y amigos Lili Tellez Kenia López Robadán ¿Cuál falta? Falta la señora La tercera señora De los gritos La que ya la bautizamos Por acá Como la señora De los brincos Xochitl Galvez Amigas y amigos La candidata Del PRI Salió a reclamar Que no tenía Ni un solo peso Que no tenía Dinero Que ya se le acababa Ya se le había acabado Todo lo de la campaña Dato importante Xochitl Galvez Es la que más Ha gastado En la pre-campaña La que más gastó Y la que más ha gastado En la campaña Ojo Pero por tener El gasto más alto Ya se acabó Todo el dinero Del presupuesto Pues no Amigas y amigos Resulta Que Xochitl Galvez Estaba pidiendo Una colecta ciudadana Porque ya no tenía Lanita Le fue a pedir A los empresarios Que se salieran De sus empresas Dos meses y medio Y que la acompañaran Y que le pusieran Una lana Que hicieran aportaciones Porque recordemos Que la ley permite Que haya aportaciones Ciudadanas Y dice Xochitl Galvez Pues hagan una aportación Desde 10 pesitos Hasta humildes Dos millones de pesos Bueno Pues resulta Amigas y amigos Que todo esto Terminó Haciendo una explosión Dentro del partido Acción Nacional Dentro del PRI Y dentro del war room De Xochitl Galvez ¿Por qué? Porque resulta Que mientras Xochitl No tiene ni un solo peso De Para su campaña Según dice Marco Cortés Se estaba clavando Una lana al parecer Porque Ya tenía tiempo Pidiéndole a los diputados Del PAN Que se mochen Con Su sueldo Para dárselo A la campaña De Xochitl Galvez Si un diputado No gana un peso Tres pesos Ni mil Gana una muy buena lana Aparte de que no tienen Uno, ni dos, ni tres Ni diez diputados En el partido Acción Nacional Son los suficientes Como para tener Una gran cantidad De que asciende A millones de pesos Al mes Al mes Y resulta Que Xochitl Galvez Pues dice Yo no tengo lana Aquí Se generó un pleito En el cual Se metió Hasta Lito Moreno A decir Nosotros ya hasta dimos El 65% De lo que acordamos ¿Dónde está la lana Marco Cortés? Marco Cortés Me imagino Que ya todos Esperado Diciendo Ya me cacharon Chihuahua Casualmente De la manga Se sacó 80 millones de pesos Extras Así de la nada Casualmente Y aquí La propia Xochitl Galvez Nos lo confirma Marco Cortés Ya hubo un incremento De 120 millones Que originalmente Iban a poder A 200 millones Y pues en los próximos días Voy a ver a Lito Y al PRD Está lo que está En el convenio Pero no es suficiente En la Ciudad de México No hay imágenes Pues este Es que pues el dinero Está fluyendo Poco a poco Porque también El INE Lo aporta Poco a poco No lo aporta De un jalón Entonces el gasto Original Pues es muy fuerte De hacer la publicidad Parece que Ya va a empezar A caminar El recurso El tema El tema Buena disposición Del PAN Yo creo que también La va a ver el PRI Y es muy complicado Las aportaciones De personas físicas Es complejísimo Hay gente que me quiere aportar Pero tienes que entregarle Tus tres estados Bancarios Últimos Tienes que llenar Unos cuestionarios Enormes Entonces dificultan La aportación voluntaria Para esta colecta Que quiero hacer Pública Porque tiene que venir Cada estado de cuenta Si me pongan 100 pesos O 2 millones de pesos Que es la aportación máxima Entonces pero Había que el PRI También incrementen 80 millones Vamos a ver Y el PRD Bueno Déjenme primero Platicar con ellos El PRD me está ayudando Bastante bien En todo el tema De spots Ahí vamos ¿Alguna empresaria Ha ofrecido ayuda? Pues el tema Es lo complicado Hemos logrado Una aportación O cuatro aportaciones De 500 mil pesos Pero fueron Casi mes y medio Para lograr Que se consolidaran Las aportaciones Gracias Gracias Bueno así Lo confesado Por Este Xochitl Galvez Al respecto De Marquito Cortés Y es que Le digo Que las quejas Empezaron En la cámara De diputados Donde le repito Y aquí Lo dimos A conocer Es que no recuerdo Si fue el sábado O fue el lunes De esta semana El sábado De la semana pasada O el lunes De esta semana Pero dimos A conocer Que los panistas Estaban un poquito Molestos Porque Marco Cortés Les hizo firmar Ojo Les hizo firmar Un compromiso Para dar Su sueldo A la campaña De Xochitl Galvez Ahora Vuelven a estar molestos Y según lo declarado Y lo dicho En Político MX Los panistas Ya le están pidiendo Cuentas a Marco Cortés Por esta vaquita Que está solicitando Xochitl Galvez Mire La colecta ciudadana De Xochitl Galvez Ha hecho que los legisladores Se pregunten Donde están los recursos Del partido Para los candidatos En la elección Del 2 de junio Porque no nada más Es lo que aportaron ellos Sino la lana Que hay dentro del partido La lana que da El INE A las prerrogativas Y la lana que da El INE Para la campaña Las prerrogativas No nada más del pan Sino del PRI Y del PRD Es una lanotota La que tienen Es una lanotota Y dicen por acá Fuentes cercanas A Político MX Nos cuentan Que los salviazules Se les hace muy extraño Que Xochitl Tenga que pedir Aportaciones Desde 10 pesitos Para fondear su campaña Especialmente Cuando se supone Que es candidata Pues de 3 partidos Los legisladores Que no son afines A Marco Cortés Y si cercanos Aquellos que buscan La presidencia del pan Estarían pidiendo Las cuentas claras Al CEN del pan Especialmente A su actual líder Que han sido señalados Por pedir dinero A diputados Para destinarlo A la campaña De Xochitl Gández Uno de los tantos Que es senador No diputado Que está inconforme Con esto Que está ocurriendo Es Damián Cepeda Que mire Dice ¿Cómo es que no va a alcanzar? De que alcanza Alcanza En toda campaña política Hay aportaciones En toda campaña política Hay aportaciones Y está bien Sí Yo simplemente digo Y lo digo Con conocimiento de causa Porque ya vivimos una Los números son Al pan le dieron 600 Pasados Treinta y tantos Millones de pesos Adicionales A los mil doscientos Que tiene Para su gasto Ordinal ¿Sí? 600 nomás Para campañas ¿No? Al pruto 600 Y al PRD Doscientos y pico Suma total De los partidos Miembros de la coalición Casi mil quinientos Millones de pesos El tope Máximo De gasto De la presidencial Son 600 millones Pasados Tú tienes De aportación Si no es tuyo Se lo dieron Para campañas A los partidos Mil quinientos No puede ser Que no tenga cubierto Todo lo que requiere Esa campaña Yo no digo Que le des el 100% No puedes Porque el tope De campaña Es menor Te sobraría muchísimo Todavía para las candidaturas Al Senado Lo que es increíble Es que esté batallando Con eso Con lo básico Y eso hace que no se vea la publicidad No se ve Y mire aquí yo estoy totalmente de acuerdo En lo que dice Damián Cepeda Específicamente O sea Si no puedes darle Todo ese dinero Nada más A la campaña En Xochitl Gales ¿Por qué? Porque hay candidatos Municipales Hay candidatos En los estados Hay candidatos Este O bueno Hablando de temas federales Candidatos a diputados federales Candidatos a senadores Y bueno No puedes nada más Dárselo todo A Xochitl Gales Como bien lo dijo El día de ayer Alito Moreno Si No le puedo dar Todo a Xochitl Gales Pero De lo que quedamos Yo ya le di el 65% Entonces ¿Dónde está el dinero Que yo ya entregué? Esa es la pregunta Y Aquí lo cuestionable Y por lo que estoy de acuerdo Totalmente En lo que dice Damián Cepeda Es que es dinero suyo Y nuestro Es de todos los mexicanos No crean que es dinero Del pan que les perteneció a ellos Y que ellos lo generaron No Es dinero público Señores y señores Por eso estamos pidiendo Esas cuentas Que sabemos Que están derrochando Millones y que no les están sirviendo De nada Pero al final de cuentas Son dineros de campaña Que es dinero público De las y los mexicanos Y que sale de las aportaciones De las y los mexicanos Pues bueno Apenas Hace dos días Xochitl Gales Salía de nuevo A pedir aportaciones Sobre todo Bardas tiene miles Y veía muy pocas mías Y me dijo Pues pusimos más de mil Y pico de espectaculares Pero pues cuando lo divides Entre los estados Entre los municipios Pues te quedan seis, siete Por ciudad importante Y bueno Sé que también tiene que ver Con un monto De lo que los partidos Pueden poner Y también los ciudadanos Podrían aportar recursos El mecanismo Lo estamos resolviendo Porque es un mecanismo Muy complejo Porque hay quien me dice Oye pues yo te pongo Un espectacular Si hay quien O yo te pinto una barda Pero el mecanismo Por eso no sé Cómo le hizo la Sheinbaum Para poner diez mil Y no sabe quién los puso Yo no quiero dar La misma respuesta Os animo a que aparezcan Cinco mil espectaculares Y yo no sepa quién los puso Entonces tenemos que Ir acreditando Cada uno de los posibles Espectaculares Que nos vayan a donar Las bardas Y por otro lado Lo que sí han hecho Los Xochitl Lovers Eso sí Lo aclaro Han mandado a hacer Calcomanías para los celulares Ayer me regalaron una Bueno ahí Este Pues El pedido de aportaciones Por parte De Xochitl Galvez Curioso caso En donde Hay mil quinientos Millones de pesos Nada más para campañas Que son adicionales Para este año Nada más Todavía tienen dinero Aparte en el PRI En el PAN Y en el PRD Del dinero que les dan Cada año Que como dice Damián Cepeda No son tres pesos No son tres pesos El PAN Tiene más de mil millones De pesos Ahora Se comprometieron Si no me equivoco A dar Ciento veinte millones De pesos Para Xochitl Galvez Para la campaña De Xochitl Galvez Nada más Nada más Para la campaña En el PRI Ciento veinte El PAN Otros Ciento veinte Si no me equivoco Así es como quedaron Y miren Por acá Hace las cuentas El propio Damián Cepeda Dentro de sus redes Híjole Y es que Damián Cepeda Es un duro crítico Del mismo PAN Y yo creo que La oposición Merece Tener Más personajes Como Damián Cepeda Dentro de De su círculo Dentro de De su No sé si Eso le podemos Llamar movimiento Pero al menos Dentro de sus partidos Ser autocrítico Es bastante bueno Y la verdad No apoyamos Ni sus ideales Ni sus Ideas Del país Sobre el país Sin embargo México merece Una mejor oposición Seamos sinceros Merece tener Una mejor oposición Que tenga más altura Y miren por acá Hace el Comparativo Aquí lo vemos PAN 613 millones El PRI 600 PRD 236 Un total de Ciento cuarenta Perdón Mil cuatrocientos Cuarenta y seis Más del doble Del gasto Ordinario Ahí están los datos Amigas y amigos Y se hacen Los que no tienen Se hacen los que No pueden Cuando tienen Todas las posibilidades Pretextos O robo Que es lo que Está pasando acá Pero bueno Amigas y amigos Opinión es importante Y yo la leo En los comentarios Ayúdame con su like Compartiendo Este video Ahora Salió Alito Moreno En una entrevista Que le acaba de hacer Justo hoy Por la mañana Más o menos En donde le preguntaron ¿Qué onda? Y pues dice Alito Yo ya entregué El 65% Pero va Va ¿Quieren más lana? Voy a soltar Incluso hasta 200 millones Para la campaña Así Como ahorita Ya lo está haciendo El Partido Acción Nacional No es el 45% Del dinero que recibe el PAN ¿Cuánto va a poner el PRI? Mira Susana Yo creo que es importante Obviamente en la transparencia Siempre hablar de cara a la sociedad Pues obviamente que nosotros Vamos a respaldar siempre A nuestra candidata Vamos a aportar Lo que como partido político Ocupe nuestra candidata Lo que se ha convenido En el convenio de coalición Hemos cumplido Eso es muy importante Dejarlo claro Hemos cumplido En estos 19 días Con más del 65% Espectaculares Viáticos Apoyos Gastos Promocionales Y pues obviamente Era lo que estaba convenido Ahora el equipo de campaña De la candidata Solicitó Que se le pudiera dar Un apoyo extra Un apoyo extraordinario Y claro que nosotros vamos a apoyar Acción Nacional está apoyando Nosotros también Y yo creo que el Partido de la Revolución Democrática No será la excepción Pero eso va a ir a fortalecer el trabajo De los 600 millones 814 mil 265 pesos Que le tocan al PRI ¿Cuánto habían acordado En un primer momento Dirigir a la campaña de Xochitl Galvez? 120 Igual que se hizo El convenio de coalición Porque hay que dejar claro Azucena Que es nuestra candidata Digamos a la presidencia De la república Que está recorriendo Pero tenemos candidatos En los 300 distritos federales Adiputados Tenemos candidatos Al senado de la república Tenemos candidatos Que tenemos que apoyar Pero obviamente Ese no es tema El financiamiento El apoyo y el respaldo Lo tiene que tener Siempre Xochitl Galvez Y lo que hay que hacer Es que el equipo de campaña Ajuste Se ponga a redoblar esfuerzos A caminar A trabajar en la estrategia Bueno Pues ¿Dónde quedó esa la nota? Todo eso que están diciendo Que aportaron O que están aportando Nadie sabe Porque Xochitl Dice que no tiene Ni espectaculares Alito Moreno Claramente dice Nosotros estamos dando Un buen de lana Para todos los espectaculares Que pidieron Ahí está Pero bueno Amigas y amigos Vamos a leer Algunos de los comentarios Que nos están llegando Por acá Pero antes Voy a seguir Toda la semana Aventando el golazo Disculpe que me aviente Mucha promoción Pero es que Solo así uno puede crecer Amigas y amigos Y es gracias Al apoyo de ustedes En el Instagram Síganme en Instagram Ahí puedo contestarles Algunos comentarios Ahí puedo contestarles A todos aquellos Que nos están ayudando Que nos están aportando Que nos están ayudando Incluso a compartir Estamos en Instagram Como Víctor Villalpando Ahí subo actualizaciones Subo noticias Subo algún tipo de videos Y subo algunas historias ¿Sale? También para quienes Quieren ver otro tipo de videos Igual en el TikTok Nos puede encontrar Como Víctor Villalpando También videos de noticias Por supuesto Un poquito diferentes A los de acá Hechos al formato Que se hace allá Por TikTok Y por supuesto También en X Antes Twitter Estamos también Como Víctor Villalpando ¿Sale? Comentarios ¿Qué nos dicen En los comentarios? Comentarios Por acá la gente Nos escriben Ah caray ¿Dónde los dejé? ¿Dónde dejé el chat? Aquí está allá Laura Pineda dice Fuera la oposición Arriba la transformación Refugio Félix Nos dice No compiten por el puesto Sino por el que se roba Sino por lo que se roban En las campañas Linda dice Esas dos deberían de ser despedidas Ofenden al presidente No lo respetan Por acá Elena Ramírez dice Sabe que no la va a ganar Quiere más dinero Para ella Telesforo nos dice Pobre vieja A ti no te pintamos Ni una raya Menos una barda Por acá Cristina dice No debería de dar explicación De los espectaculares De Claudia Sino de dónde En dónde se ha gastado Todo el dinero De los partidos Porque seguramente Después de esto Va a tener Otras tres casas rojas Joaquín nos comenta Que le clausura En su campaña Xochitl Galvez Por estar en contra De los derechos De la constitución Por acá dice Mauricio García Ya se lo gastaron En los bots en España No lo dudaría No lo dudaría Ni poquito Que se gastaron En los bots Allá en España En Argentina Y en Colombia Por acá dice Esta vieja es tan ambiciosa Que solo quiere dinero Para ella Y bueno Por acá David Frías Dice Quiere dinero Para comprar Grenetina Y por acá Y por acá nos dicen Les dicen Y le sacan Todas sus Envergüenzadas Pero como son Tan cínicas Que todo Que todo se les rebala No conocen La dignidad Hay un comentario De Manuel Joaquín Sánchez Sale Hasta acá voy a dejar La transmisión Amigas Amigos Muchísimas gracias A todos aquellos Que nos acompañaron Les recuerdo Que para aquellos Que aún no se han suscrito Aprieten al botón De suscribirse Y a la campanita Para que cada vez Que estemos en vivo YouTube Les avise Yo me despido Mis amigos Mi nombre es Víctor Rialpando Esto fue Política